¡Name! ¡Lani, mi amor! ¡No, aquí es Kana! ¡Ahora sí! ¡Yo no voy a Mastri, no la! ¡No, aquí es Kana! 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 ¡Feliz Días de las Madres! ¡Feliz Días de las Madres! ¿Serio? 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 Yo voy si va a haber strippers Si me lo meto Si me lo meto Say bye Say bye Ahí estaba el flaco Pero dales a todos Oh a tu mamá nada Dense una vuelta Bye Nos vemos al rato No se me lo meto No se me lo meto Mami Venganse Venganse Chela Venganse ¿Van a ir a la chela? Ya Bibi 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 Todavía no empieza Oh my god Y los niños Y los niños pobres a donde los vamos No La foto de mi mamá con tu botellón A ver mamá No yo quiero con Julio A ver otra vez Bye muchachas Bye Y los niños malos Niños malos Niños malos No 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 Negan No 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 Sola No 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 ¡Aイタ dijo henad Creo que era hasta el tope Mucha ropa Mucha ropa Que la bailen a la que la vio A ver Hey Sheila, Sheila, Sheila Un recantinero cruzado es de penas A los grandes lados Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver mejor que no vuelva Porque yo quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima Ya no sé Que aunque llores de flores de flores No vas a volver Ya no sé Pero en mi corazón como diablos Será donde me ¿Quién pidió su parada de baño? ¿Quién pidió su parada de baño? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Eh, eh, eh! ¡Compare la historia, venga pa' nuestra persona! Todos la conocen con el labor de chona Todos la conocen con el labor de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya nomás los padres dice que compra una motel ¡Bravo, bravo, chona! ¡Bravo, bravo, chona! Nadie te puede igualar Y me llevo en su cuerpo, y la gente grita, lo mejor que es una, para la gente grita, y la gente no se mueve. ¿Tienes áreas contigo? ¿Me quieres si lo quieras? ¡Maldito sea mi suerte! Porque con los gritos y los besos, que tú me diste a mí, maldita pascalicia, podrás que me diste a mí, a los que me sintieron. ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Eh, ja, 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 el clima nos arruinó el plan